Y se van a conjugar y cuando termina en A, que son las dos opciones, en A sería yo camino, tú caminas en él. Y se van a un buen día, tú caminas en él. Y luego en los países de España, nosotros vamos a tener su casa. Llené. No, no, no 下课了 怎么了 洗衣服呢 你没把我的洗面皂当肥皂用吧 你以为我像你一样傻 你手上都是泡沫 没赶上飞机 表现这么好 我就知道你肯定舍不得我一个人在这儿 我就没打算要走 可是你的行李箱都不见了 还给我留了一堆置顶 我一个常住客厅的人 行李箱当然要放在客厅了 行李箱 我 cancel我的 糊尔 糊尔 erst 糊尔 就 effectivement 别 Ben ¿Por qué es porque si alguien pensó que me dejó y se quedó en el aire? ¿Qué es lo más? CC por Antarctica Films Argentina